Control integrado de insectos e inocuidad en la poscosecha de granos. Cambiando el enfoque del control de insectos, de la reacción a la prevención. Por muchos años, en la poscosecha argentina, el control de los insectos se hizo a último momento, justo antes de despachar los granos de la planta de acopio. Esto fue posible porque estaba disponible en el mercado un insecticida llamado DDBP o Diclorbos, con alto poder de volteo. Este producto permitía hacer una aplicación en el momento de despacho de la mercadería, garantizando la mortalidad total de los insectos adultos en pocas horas, razón por la cual el DDBP fue el insecticida más utilizado por las plantas de acopio durante muchos años. Esta forma de usar el DDBP, sin embargo, tenía una contracara negativa. Residuos de DDBP en los granos por encima de los límites máximos de residuos, riesgos para la salud de los operarios de planta y camioneros por manipular granos con insecticida recién aplicado y el descuido de las herramientas preventivas. Mientras tanto, en el mundo, los principales países importadores de productos argentinos y también nuestros competidores, fueron prohibiendo el uso del DDBP y bajaron su límite máximo de residuos a 0,01 partes por millón. Seguidamente, Argentina tomó la misma medida y el DDBP fue prohibido en noviembre de 2018 por la resolución de CENASA 149-2018. Este producto, el DDBP, no tiene reemplazo en su modo de acción. Actualmente, ningún producto disponible en el mercado tiene ese poder de volteo. Por lo tanto, es urgente ir hacia un enfoque de control integrado de plagas, donde las medidas de prevención sean tan importantes como las medidas de control. En otras palabras, debemos pasar de una filosofía de reaccionar ante el problema controlando insectos en el despacho, a una filosofía de prevenir el problema implementando las buenas prácticas y un programa de control integrado de insectos.